La adiccioniana es una técnica nueva que en los últimos años ha tenido un auge en la era moderna. Dicha terapia fue desarrollada hace un par de décadas por el doctor Milton H. Erickson, en donde se explica el funcionamiento de la mente inconsciente. Que es la hipnosis que no te duerme. La hipnosis es un estado alterado de conciencia en donde tú vas a ir, vas a bajar, digamos, tu nivel consciente y dejas que aflore tu nivel inconsciente. Sus principales características son, en el inconsciente se encuentra todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida, por lo que la labor del hipnoterapeuta es ayudar al paciente a redescubrir y utilizar estas herramientas. La meta de la psicoterapia ericksoniana es la integración total de la personalidad. Se cambia la interpretación del pasado. La finalidad no es arreglar una idea pasada, inmodificable, sino cambiar la percepción de ella para mejorar el futuro. La hipnosis es algo tan profundo que te lleva, en cuestión de minutos, de minutos, te puede llegar a trabajar con el cuerpo y podemos hablar con el cuerpo. Especialistas indican que personas con trastornos alimenticios o bien con problemas de compulsión por la comida acuden a este tipo de terapias para liberar sus miedos y subir su autoestima. Primera, hablamos con la boca y el estómago, que es en donde están asentados también todas las emociones. En la segunda sesión trabajamos con los intestinos, que es donde fueron a parar la comida y las emociones. Y la tercera sesión la trabajamos con las grasas, que es ahí en donde están los rencores. Esta psicoterapia natural te permite resolver tus dificultades de una forma más sencilla, sin sufrimiento y en un tiempo corto. Con imágenes de Adrián Monroy, Alejandra Méndez, Azteca Noticias.